Felicidades, campeones, sufrido desde la atmósfera, como lo recibieron en el camión, sufrieron en el primer tiempo, ¿cómo te sientes? Muy contento, muy feliz, increíble, se siente algo inexplicable y bueno, ahora a disfrutar este campeonato. La década ya terminó y Tigres sigue demostrando. Y bueno, Tigres es un gran equipo, siempre lucha, siempre pelea, siempre hace ilusionarse, nunca pierde la fe y eso es lo más importante. La última de mi parte, al ser canterano de la América, ¿tiene un sabor distinto ganar en esta cancha? Absoluto, yo estoy muy contento, muy feliz, estoy viviendo esta etapa increíble en mi vida y voy a disfrutarlo, voy a gozarlo y voy a seguir trabajando para que vengan mucho más recompensas. Llegó el estado completamente vivo para Monterrey, titular, indiscutible, nacional, ¿qué estás haciendo? Muy contento, muy feliz, muy ilusionado por este título, nos lo merecíamos, no dejamos de creer, no dejamos de luchar. Y bueno, aquí está el resultado. ¿Qué le dices a la afición que está aquí y a la que se quedó en Monterrey? Uf, se lo merecen, gracias, gracias por apoyarnos, gracias por alentarnos, gracias por siempre estar, gracias por nunca dejarnos solos. Se siente en la cancha su buena vibra, su aliento, así que muy contento y feliz y disfruten este campeonato. Gracias.